en vivo desde los estudios de si ha estado en un accidente llame al bufete de abogados al nueve cero cuatro seis cientos cuatro mil nueve cero cuatro seiscientos cuatro mil WQIK HD2 Jacksonville W295 AZ Jacksonville Rumba ciento seis punto nueve número uno para hits de hoy una estación iHeart Latino Rumba ciento seis punto nueve las que te gustan y gustarán sonándolas todas DJ Leon y on the mix por la emisora más dura Rumba